VJ Locomotora Musical, en Salsa. Y en esta entrega, Salsa para Balberos, volumen 3. ¡Dale, Locomot! Vigente linda de Rafa, Balbochop, Salsa. ¡Dale! Quisiera no quererte y no puedo, quisiera abandonarte y no puedo, no sé, no sé, no sé. ¿Cómo te quiero? Quisiera no quererte y no puedo, quisiera abandonarte y no puedo, no sé, no sé, no sé. Se llama Salsa para Balberos, volumen 3. No sé cómo llegaste hacia mí. Románticas. No quiero recuerdo cuál fue el motivo. Si aquel día después no me encontré. Y entre tu amor perdí el sentido. Y al mundo entero les canto mi amor. Creyendo ciegamente que era buena. Y aunque... Aunque no mereces mi verdad. ¡Happy birthday, Mr. Dior! Pero sin presión, sin presión. Quisiera no quererte y te quiero. Quisiera abandonarte y no puedo. No sé, no sé, no sé. ¿Cómo te quiero? Vigente linda de High Luz, High Class. Estoy cansado ya de caminar. Desde Madrid. Y solo quiero pasar por tu lado. Cariño, no me vuelvas a engañar. Que no merezco tan mal pago. ¡Rico! Quisiera no quererte y te quiero. Quisiera abandonarte y no puedo. No sé, no sé, no sé. No sé cómo te quiero. Quisiera no quererte y te quiero. Abandonarte y no puedo. No sé, no sé, no sé. No sé cómo te quiero. Quisiera no quererte y te quiero. Abandonarte y no puedo. No sé, no sé, no sé. No sé cómo te quiero. Quisiera no quererte. No, quisiera no quererte. Más sin embargo no quiero perderte. Quisiera abandonarte. Y es que tú me has enrujado. Lo que hago es recordarte. Quisiera no quererte. Yo no sé cuándo es motivo. Por tu amor perdí el sentido. Quisiera abandonarte. No sé, no sé, no sé, no sé. Cómo te quiero. Quisiera no quererte y te quiero. Abandonarte y no puedo. No sé, no sé, no sé. No sé cómo te quiero. ¡Bandonero otra vez! ¡Vamos! No sé, no sé, no sé. No sé cómo te quiero. Quisiera no quererte y te quiero. Abandonarte y no puedo. No sé, no sé, no sé. No sé cómo te quiero. Quisiera no quererte y te quiero. Abandonarte y no puedo. No sé, no sé, no sé. No sé cómo te quiero. Quisiera no quererte. Y es que ese amor que me dabas no era sincero. Quisiera abandonarte. Ya que no mereces mi pento. Presiento que sí, sí me muero. Quisiera no quererte. Tienes corazón de piedra. Eres una guandadurera. Eres una guandadurera. ¿De qué te sirve ser mujer hermosa? Mi pana es el bote. Tiene del cuerpo. Peluquero oficial de la llave, mío. ¿De qué me sirve lucir tu belleza? Si no soy tu dueño. Dímelo, bamba, pardo el show. O era un sueño o una pesadilla. Mejor me busco una mujer sencilla. Que aunque no sea como tú, preciosa, sea cariñosa. ¡Dígalo! Mi cara bonita no es suficiente. Mi cara bonita no es que nada siente. Yo no soy ese tonto aquel que tú manejas. El juguete que a ti te cansa, solo lo dejas. Ya no quiero volver a ser tu marioneta. He encontrado un nuevo querer y me respeta. Mi quente linda de Fran, el que pela. Por eso fue que sin decirte nada. ¡Mío! Me fui de tu lado. Estar cuidando lo que no era mío. Ya me había cansado. En tu camino encontrarás a otro. Que igual que yo con ti se vuelva loco. No creas que eso no se necesita. ¡Dime qué! Una cara bonita. ¡Vecina, huiga! ¡Que llegó la leche! Una cara bonita no es suficiente. Una cara bonita que nada siente. Una cara bonita, te juro no es suficiente. Hay que tener buen corazón. Por fuera y por dentro, belleza presente. Lo que no clora, música. Salsa para los balberos, volumen 3. Ahora. Una cara bonita, te juro no es suficiente. Una cara bonita, no es suficiente. No es suficiente. No es suficiente y que no, 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 no. Debido a que nada siente. Realmente yo no sé cómo este lío empezó. Y es que ya se lo merece. Oye, Viti, y aquella es la misma que compartimos aquella noche. No, Frankie, esa es otra más sabrosa. Una cara bonita, que es una diosa que le digan cosas bonitas. Una cara bonita, se siente reina con su cuerpo escultural. Una cara bonita, solo piensa en tener un dineral. Una cara bonita, si sigo con ella, poquito a poco me va a arruinar. Oye, Frankie, esa es nueva, pero la podemos compartir. Pues, claro que sí. Ahí. Tropicalizando Salsa para Balberos, volumen 3. Locomotora Musical. A ver, van, payezas de sí. Una cara bonita, que es dulce y hermosa, pensando en lujos y nada más. Una cara bonita, y que la quieras. Pero de ella nada de nada. Una cara bonita, es bonita, bien chulita. Una cara bonita, buscaré una sencilla que me quiera de verdad. Una cara bonita, no es suficiente. Una sola. Una cara bonita, que nada siente. Salsa para Balberos, volumen 3. ¿Y eso qué es? Tú me apagarás. Estaba con mucho cariño para mi pana Sandro Dubái. La gente linda de Dubái, Barber Shop. Dice el 40, el menor, Selena, Joel. Yo te di mi vida, te di mi querer. Sin embargo, un día te fuiste con él. Digo saludos. Jugaste tu partida, y mi alma está herida. Eres una mujer, muy mal agradecida. La gente de Providence. No guardo rencor. Balbero loco. Por lo que me has echado. Pero tú en pedidos, pagarás por ella. Ahí está el Balbero de las Bermudas. Mío, 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 mío. Tú la pagarás. ¡Ay, sí! Tú la pagarás. Tú la pagarás en la vida. Tú la pagarás. Tú la pagarás. Tú la pagarás. Tú la pagarás en la vida. Tú la pagarás. ¡Sí, ya lo! ¡Bensila! ¡Balsapacón! Estando a mi lado, rígida el rebor. Pero era burlado, con tu desamor. Corazón de acero, es lo que tú eres. Es así. Pasarás la vida, burlando a tus quereres. ¡Guachao! Y más tarde vas a llorar. ¡Eres una! Demasiado tarde serás. ¡Súberá! Serás una perdida. ¡Balbero! ¡Balbero! Tú la pagarás. ¡Del mundo! Tú la pagarás. Tú la pagarás. En la vida. Tú la pagarás. Tú la pagarás. ¡Ay! Tú la pagarás. Vuelve a renacer contigo toda la ilusión Que se perdió de mí, que de mí se olvidó Sufrida mi alma llegas tú, aliviaste a mi corazón Lloraba al no sentir el verdadero amor Y es que ya voy a penetrar en la loca sensación De amar sin prisa, elegante y con deseo Tenerte enfrente junto a mí, hacerte todo junto a ti Y convertir la medianoche en madrugada Confesaremos del fracaso que tuvimos una vez Nos detendremos a escuchar nuestro... ¡Sale que llegó el Bugatti! Si así logramos nuestro amor Nacerá el fruto de esta unión Que la vida nos entregó Vaya llamando los saludos con mucho cariño para todos los balberos del mundo ¡Los del mundo! Sufrida mi alma llegas tú, alivias a mi corazón Lloraba al no sentir el verdadero amor Y es que ya voy a penetrar en la loca sensación De amar sin prisa, elegante y con deseo ¡Salud, salud, salud! Venerte siempre junto a mí, hacerte todo junto a ti Y convertir la medianoche en madrugada Conversaremos del fracaso que tuvimos una vez Nos detendremos a escuchar nuestros errores Y así logramos nuestro amor Nacerá el fruto de esta unión Que la vida nos entregó ¡Salsa! Vaya también lo chequeará para los balberos de Boston La zona norte de los Estados Unidos, dice El encuentro entre tú y yo Algo divino Que momento de repente cambiaron las cosas Fue casi una experiencia religiosa Fue el encuentro entre tú y yo Algo divino Y hermano Rafa Palperchón Divino, 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 divino Y siempre unidos estaremos tú y yo Fue el encuentro entre tú y yo Algo divino Acá el encuentro cercano de tercera clase Fue en la tierra y nace en ti y en Marte Fue el encuentro entre tú y yo Algo divino Y cambió así nuestro destino Y no ¡Vaya también lo chequeará para la fiera 23! Mi pan Aníbal, el maestro La gente linda de Sport, Barberchot en Providence, Rock Island Johnny Peralta Y van a llover la rabia Dime los medos Mata de Palma Atención, Miguel Salsa para Barberos Volumen 3 Chancéme, 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 chancéme Sin dejar de soñar, sin dejar de vivir Así logramos Así, así, así Siempre mirando al futuro Así logramos Y sin mirarlo hacia atrás Pensando siempre positivo Así logramos Y me llame de la felicidad Así, así, así Fue el encuentro entre tú y yo Algo divino Divino fue Algo que nació del alma Tú eres la flor de mi vida Tú eres verano Tú eres otoño, invierno Y primavera ¡Duro! Tú eres mi noche de amor Tú mi canción Tú sigues siendo la flor de mi vida Por eso quiero que entiendas Te quiero Que sin tu amor te duro que me muero ¡Y a mí! Me matará el dolor Si no estás a mi lado Tú eres mi noche de amor Tú mi canción Tú sigues siendo la flor de mi vida ¡Duro! Por eso quiero que entiendas Que te quiero Te quiero Te quiero Te quiero ¡Pa' ahora! Tú eres la luz Que mi vida no sé vivir De pena me moriría Tú eres la luz Que mi vida ilumina Tú eres reino de sol Tú eres mi noche de amor Tú mi canción ¡Eres! Dueña de mi corazón ¡Papá, dale! ¡Sácale el solquillo! Tú eres la luz ¿Quién no sé! ¿Quién no puede vivir La gente de Allentown, Pensilvania Los de Orlando Los de Tampa Están en sintonía Otra más, Locomo Otra más, Locomo ¡Salsa! Que ganas estando en silencio Y con tus miradas ¿Qué ganas tú? Me dices que hay otro que siente Con tus madrugadas De nada te vale que ocultes Lo que pasa por ahí Si es por mí Puedes ir y sin temor Porque a mí ya no me importa nada ¡Que se vaya! Te asombra escuchar mis palabras Con tanta firmeza Y yo que hasta ayer me arrastraba Lleno de tristeza Me vuelto una piedra azotado Cuya jaula ya se abrió Con mis garras pretendo decirte Que nada de ti me interesa Y eso que tú Tienes la mente loca Si piensas que provocas Que tenga el alma rota Cuando estás con otro Eso a mí que me importa Mira que te equivocas Creyéndome tan tonto Ya ni siquiera notas Que tú no me vas Tienes la mente loca Te asombra escuchar mis palabras Con tanta firmeza Y yo que hasta ayer me arrastraba Lleno de tristeza Me vuelto una piedra azotado Cuya jaula ya se abrió Con mis garras pretendo decirte Que nada de ti me interesa Y eso que tú Tienes la mente loca Si piensas que provocas Que tenga el alma rota Cuando estás con otro Eso a mí que me importa Mira que te equivocas Creyéndome tan tonto Ya ni siquiera notas Si piensas que tú no me vas Tienes la mente loca Dale que tú en vivo Tienes la mente loca Si piensas que provocas Puedes irte sin temor Porque a mí ya no me importas Mira que te equivocas Creyéndome tan tonto Me he vuelto fiera salvaje ¡Benecuad! Cuya jaula ya se abrió Tienes la mente loca Si piensas que provocas Con mis garras pretendo decirte Que nada de ti me interesa Vaya también lo chequera Para mi pana el clásico Lo cierto es Que contigo no sé Y está el Benecuad De la super peluquería Desde Europa Dímelo Manuel Mi pana Titi Atención a Don Mi pana el Pulpo Mi gente linda de La Habana Mi pana el Pupi en la casa Sopocando Dale lo del Cibó Los del Este Los palveros de Jaina Mi gente linda de Galassi Barber Shop En Providen Salsa para Barberos Volumen 3 Si piensas Que estoy loco por ti Nada de ti me interesa Vienes la mente loca Loca Mira que te equivocas La de Fantastic Barber Shop Están ahí conmigo Ya ni siquiera notas El Toro Tú no me vas Que tú no me vas Tienes la mente loca Lo tuyo es puro teatro No tienes solución Que pena me da tu caso Mira que te equivocas Si es por mi puedes irte Sin temor Loca no me interesas Tienes la mente loca Tienes la mente loca Tienes la mente loca John Ward Barber Shop En sintonía Dímelo Caramelo Atención Rafa Tijeras Rafa Barber Shop El mío Yo no quiero ser Yo no quiero ser La piedra en el camino Yo no quiero ser La marca en tu destino Quiero ser la luz Que entra en tu ventana ¡Duro! Quiero ser la voz Que te habla en las mañanas Y que acaricia tu piel Y que susurre a tu oído Que te dé de beber El nectal prohibido Porque yo quiero ser Júguete preferido Porque yo quiero ser El que más has querido Y yo no quiero ser Júguete nada más Yo quisiera ser El que tú amas de verdad No quiero ser muralla Que bloquea, que separa Quiero ser El que tú amas de verdad Y que acaricia tu piel Y que susurre a tu oído Y que te debe beber El nectal prohibido Porque yo quiero ser Júguete preferido Porque yo quiero ser El que más has querido Yo no quiero ser Júguete nada más Yo quisiera ser El que tú amas de verdad No quiero ser muralla Que bloquea, que separa No quiero ser el que tú amas de verdad Dice No quiero ser Júguete de nadie No quiero ser Júguete de nadie Y yo no quiero ser Júguete de nadie Yo, yo no quiero ser Júguete de nadie Salsa Yo no quiero ser Oye, yo Júguete de nadie Y yo no quiero ser Júguete nada más Yo quiero ser El que tú amas de verdad Yo no quiero ser Y yo no quiero ser Júguete de nadie Oye, y que acaricia tu piel Y que te debe beber cariño ¿Quién está prohibido? Yo no quiero ser No, 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 no Júguete de nadie Quiero ser la luz que entra en tu ventana Y la voz que te hable en la mañana Yo no quiero ser Júguete, no Júguete de nadie Y que cuando salga el sol Tú pierdes en mí El hombre que a ti te hace sentir amor Salsa para Valveros Volumen 3 No puedo creer Que me hagan pensar Que soy culpable Como siempre tú Nada que ver Quiero respirar Quiero meditar Y que mi corazón Otra vez vuelva a soñar Necesito reír Necesito un amor Que tiemble con mirarme Que sienta la pasión Y que llore mi ausencia Y que sufra por mí Que todos los momentos de con... Y eso que yo no la quiero Ni como amiga Ni como amante Ni como amante Ya me cansé Ya no puedo darte Ni siquiera Las gracias y el parte Segué perdiendo Todo por amarte Ni como amiga Ni como amante Exceso de confianza Exceso de confianza Hoy temo y huyo Que suerte Que aún me queda orgullo Y tiempo suficiente Para encontrar lo suyo No puedo creer Que me hagas pensar Que soy culpable Como siempre tú Nada que ver Nada que ver Prefiero un café Tal vez caminar Y que mis ojos lloren Si merecen llorar Ahora sí quiero decir Que necesito ver Que si mucho doy Que si mucho doy También he de recibir Y si lo nuestro acabó Me duele pensar Que no recuerdo más Ni como amiga Ni como amante Un paso en falso Y sigo adelante Ahora ya sé Que no debí mirarte Un sueño roto Si fueste Tengo que olvidarte Ni como amiga Ni como amante Exceso de confianza Hoy temo y huyo Hoy temo y huyo Que suerte Que aún me queda orgullo Y tiempo suficiente Para encontrar lo suyo Ni como amiga Ni como amante He deseado fiel pensar Que siempre me adoraste Y no pude adivinar Cuando de mí te cansaste Ni como amiga Ni como amante Conmigo pierdes Porque sabes Que yo soy diferente Y no me podrás Apartar de tu mente Ni como amiga Ni como amante Y no puedo creer Que me hagas pensar Que de este final Yo soy culpable Agua Madrid Mi gente linda De Deluxe High Class En Madrid Están en sintonía También Activo Salsa para peluqueros ¡Ey! ¡Ya! Lo del sexy Barber John Merila Mi gente linda De Pantoja Charlie Barber John Atención al lápiz En Pantoja Ni como amiga Ni como amante Algo me dice Que debo olvidarte Y yo no quiero No puedo No puedo No quiero No puedo Dejarte Ni como amiga Ni como amante Quisiera darte Caricias nuevas Mi cuerpo ardiendo Y tú mintiendo Ni como amiga Ya lo saben Seguimos llevando Saludos Con mucho cariño Especial Para mi gente linda De Yocasta Barber John También para mi pana Popi Johnny La Grasa Atención al bello Salta para Balbero Volumen 3 Mi gente linda De Fantastic Barber John Mi pana El master Barber John ¡Oye! Hoy Me siento triste Por Me han maltratado Y la tristeza Fiel compañera No me deja No me abandona ¡Uy! Le entregué mi amor Pues yo la amaba En falso pisé No supe ¡Aguántala! La va a pagar La va a pagar Lo que me ha hecho Tiene que pagarlo La va a pagar La va a pagar Lo que me ha hecho Tiene que pagarlo Todos lo sabían Menos yo Nadie dijo nada Quizás por temor Y la escuché Mientras hablaba Y se reía De mí se burlaba Esa mujer La que yo amaba La muy ingrata Faltó a su palabra De ser fiel ¡Digo yo! No 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 se juega así ¿Con qué Paola? Con el amor Con el honor De nadie No No se juega así Con el amor Con el honor De nadie La va a pagar La va a pagar La va a pagar Tienes que pagarla La va a pagar La va a pagar Tú Tienes que pagarla Caminarás Donde he caminado Te engañarás Como has engañado Te cobrarán Te cobrarán Lo que te envías Y pagarás Los balderos duros de Villacón Están conmigo ¡Saludos! La va a pagar La va a pagar Lo que me ha hecho Tienes que pagarlo La va a pagar La va a pagar Lo que me ha hecho Tienes que pagarlo No 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 se juega así ¿Con qué? Con el amor Con el honor De nadie No No se juega así Con el amor Con el honor De nadie La va a pagar Piguera trabajando En Nueva York Mandándole de todo A ella Tienes que pagarla La va a pagar La va a pagar Piguiente linda De la magia salsera Saldrá muy caro Lo que hiciste Como me engañaste Te engañarás La va a pagar La va a pagar Hoy me siento triste Y maltratado Y la tristeza por siempre Me acompañará La va a pagar La va a pagar Traicionar Mi hermano Cundo Papeleta De Los Alcarrizos Activo conmigo Tu forma de amar La va a pagar La va a pagar Ay no se juega La gente linda del Toby Burper Shop De nadie Fantastic Mío No, no Pero Paola Ahí está la amiga mundial Dímelo Jody Salud La va a pagar La va a pagar Y se reía de mí Y se burlaba de mí No tiene sentimientos La va a pagar La va a pagar Pero tú, tú, tú Solo tú La vas a pagar Vamos para Venezuela Los barberos de Venezuela Están en sintonía también Mi hermano Wilmer Lozano Mi gente linda del muro Barber Shop André En Los Minas Son míos Te amo más que a mi vida Te amo con pasión Oye Amo tu vida entera Te hablo a mi corazón Por mío Deja que te ame Por mío Déjame soñar Por mío Haga tus pensamientos Por mío Me quiero encontrar Amo los momentos Cuando estoy junto a ti Quisiera ser el viento Y poderte seguir Amor mío Quiero ser tu dueño Amor mío Yo te quiero amar Amor mío En tus pensamientos Amor mío Yo me quiero encontrar Yo quiero estar amor Al lado tuyo Yo quiero estar ahí Siempre contigo Los de Leandro Barber Choguitaria Tiempo más Y ven conmigo Dame tu corazón Y abraza el mío Y abraza el mío ¡Dímelo, champions! Amo tu mirada Tu forma de caminar El peso Me vuelvo loco contigo Por ti puedo soñar Amor mío Amor mío Deja que te besen Amor mío Déjame soñar Amor mío En mis pensamientos Amor mío Te quiero encontrar Al vecino que se cuide Que él no paga renta Tranquilo Amor mío Yo quiero estar amor Más de mi cariño Amor mío 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 Yo quiero estar amor Siempre contigo Quiero ser tu dueño Yo te quiero tener Siempre aquí a mi lado Quiero estar Siempre contigo No me recinto Este es mi momento Separado de ti Pues yo sigo enamorado Quiero estar Siempre contigo Siempre contigo Ven de amor mío Contigo yo quiero estar Mi gente linda de Ferrari Barber Shop Rock Island Providence Amor mío Están también conmigo La gente de Dubai Barber Shop Amor mío Los de Scorpion Barber Shop Mi hermano el Champion Amor mío En la 207 Manhattan Vamos para arriba Esto fue lo que se llamó La entrega Salsa para Barbero Volumen 3 Gracias